Venga conmigo porque doy patadas, pero... Bueno, ayer hablábamos de que cualquiera que te dé un mensaje que te sirva, que te ayude, puede ser un maestro, cualquiera. No tiene que venir con túnica morada, ni con una aurora así de luz arriba, ¿no? Cualquiera. No importa de dónde vino el agua que calmó y salvó tu vida, que calmó tu ser, sino lo que interesa es el agua en sí, no importa dónde venga. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Bueno, voy por el desierto, caminando, tengo mucha sed, estoy desfalleciendo, me estoy desanimando, o sea, me está yendo el alma. Ya estoy que no puedo caminar y caigo a la arena. Ya estoy moribundo. ¿Qué es ello? ¡Ay! ¡Un peduino, un peduino! ¡Un peduino, qué miedo! ¿Y usted qué hace ahí? ¿En el desierto? ¿Qué no ve que está en el desierto? Sí, usted no ve que me estoy ocurriendo. Por eso digo que irresponsable es usted, andando a su orito así en el desierto, lejos del oasis. ¿Qué hace? No, ¿qué hace? ¡Muyéndome! ¡Muyéndome, tengo sed! Usted no sabe lo que... ¿Se te haría morir para que se eduque? ¿No sabe lo que haría yo ahora por un poquito de líquido para salvar mi vida y calmar la sed? ¿Qué líquido? Miren, es que cayó bien. Usted no sabe lo bueno que soy yo. Lo caritativo que soy yo. Claro que usted sabe para el cielo. Todo para el cielo. Sí, yo para donde me voy, me estoy muriendo. En vez de hablar tanta... Mira, si estuviéramos en México, le diría donde se tendría que ir. Fíjense, hay un rancho que tiene el presidente de la república. Hay mucha agua. Pero aquí no tenemos algo. Pero sí tenemos líquido. Uno muriendo, si este man, hablando, le habló tanta... Mire, aquí está el grifo. Ya, tome el grifo. No, no, Martín tiene agua, aquí está mal. Pues yo le estoy. A ver, se lo lleno yo del grifo. Tenga. Cuidado que se lo va a echar encima. A ver si el líquido... Ah, yo quiero ver si el líquido... Se lo va a echar encima. Sí, sí, el líquido. Sí, el líquido. Mejor le va a reparte, pares un poquito. ¡Ey! 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 Eso. Y esto, ¿por qué sabe tan caro? Pero sí, ya me siento animado. Ya me siento animado. Dígame la verdad, ¿no qué era? Es una nueva terapia alternativa de Misa. ¿Cómo así? No explíqueme eso. Se llamó rinoterapia. ¿Qué le pasó a usted? Era pues, en la fresca, acabada de ser producida. Morido, nígense. Sí. Oye, nígense. Yo estoy despierto, si no, ahora... Que se me ha hecho un pedo en el cabello. No importa de dónde venga el agua que calmó vuestra sed. Seguimos con el tema. No importa de ti. No es así. Oh, sé. Gracias por ver el video.